En lo profundo del infierno vive Lucy y su salsa picante. Le tomó tiempo hacerla, era su bebé, no quería compartirla. Después de siglos, se animó a darnos una probada de su receta secreta y ahora podemos disfrutar de la salsa Lucy, hecha con el cariño del diablito más dedicado. Lucy, la salsa que le pica a Lucy.